También un escándalo parecido al de Sague, tras filtrarse un video íntimo, opinó sobre el delicado momento que vive el ex futbolista. La diferencia es que Cepeda no tiene ni perro que le ladra. Luego de que se filtrara un video íntimo de Sague donde se muestra gran parte de su anatomía, David Cepeda, que años atrás también fue víctima de los hackers quienes invadieron su intimidad, espera que el ex futbolista y su esposa salgan victoriosos de la situación. Este es un tipazo, tiene una carrera impresionante como atleta, ahora como comentarista y su esposa es una mujer hermosa, profesional. Lo más importante es que sigan unidos y que ellos resuelvan sus cosas, eso yo creo que es lo más importante. El actor recordó los incómodos momentos que vivió por ese episodio y por tal motivo confía que la vida personal y profesional de Sague no se vea afectada. Ahora me tocó estar de acá, pues uno lo toma a la ligera, pero es muy difícil. Es una situación muy difícil, nada agradable, pero los dos hacen una pareja hermosa, muy trabajadores y muy queridos por la gente. Esperemos que todo camine igual y que sean felices, que sigan igual de hermosos los dos trabajadores. Por otra parte, David confesó que en sus planes a corto plazo está el convertirse en papá. Yo creo que pronto ya, sí, sí, ya pronto, se ríe Jorge porque le dije, cuando cumpla 30, ahí me dice de carrera, no, ¿qué pasó? En la anda, dice, cotizando en la anda, dice, sí, dijo, ya llegará el momento. El actor agregó que por ahora estará trabajando para un proyecto televisivo, así como en la obra de teatro, ¿por qué será que las queremos tanto? Pues tenía una gira de teatro muy fuerte, la cual se tuvo que hacer un poco más medida. Los 21 días que tuvimos de vacaciones yo los hice con la gira, todavía quedan algunas fechas, vamos a seguir, pero pues más mesurados en ese sentido. Stefani Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. La gran diferencia entre uno y otro es que este señor no tenía una pareja, y una pareja pública. O hijos, ¿no? Como la tiene Sague. Entonces, cuando hablamos de Sague, en realidad, y analizándolo, Paula tiene razón porque tiene hijos, tiene una esposa, tiene un matrimonio, y el otro no se le conoce nada. No te exhiben públicamente, él expuso públicamente a su familia, con poca conciencia, pero yo también tengo un punto, no son los hackers, aquí no hay hackeo, ni en el caso de David Cepeda, son videos que ellos intercambian con alguien, y ese alguien lo sube a las redes, nadie hackea a sus cuentas, esos videos alguien los sube, que es la persona a quienes le enviaron este video, tanto David como en el caso de Sague. Sí, exactamente, nunca, o sea, ubíquense, el FBI anda tras nosotros, hackeando nuestras cuentas. No, 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 a mí eso me parece como una exageración, porque no es así, os animo a que los hackers anden buscando videos así sexosos todo el tiempo, no, ellos lo comparten con alguien, y ese alguien por odio, rencor, despecho, una promesa no cumplida, por lo que sea, suben el video a la red, no hay hackeo, es una traición de alguien. Moraleja, pónganse una máscara. Ay, no, ay, oye.